Jura por las y los próceres de la liberación, por nuestros héroes y nuestras heroínas que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos desempeñar lealmente y con dedicación su función, defendiendo los sagrados intereses de la institución del orden y de la sociedad, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución política del Estado Internacional de Bolivia la ley orgánica de la policía boliviana y reglamentos que rigen nuestra institución si así lo hacen, que nuestras y nuestros próceres de la liberación, nuestras y nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien, caso contrario lo castiguen queda posesionado como director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y desde que hemos iniciado esta gestión a la cabeza de nuestro hermano presidente y el presidente de todos y cada uno de los bolivianos, Luis Arce Catacora hemos demostrado con hechos nuestro compromiso en la lucha contra cualquier irregularidad contravención y o ilícito o delito y es precisamente en este sentido que quiero comunicar a todo el pueblo boliviano que en momentos de esta naturaleza como el que estamos atravesando necesitamos acciones contundentes por tal motivo, agradezco el trabajo que ha realizado el coronel José María Velasco como director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en estos pocos meses de gestión que le tocó presidir esta dirección y en los primeros tres meses de la gestión 2022 se han realizado más de 2.200 operativos se han incautado más de 4.3 toneladas de cocaína casi 60 toneladas de marihuana se han destruido más de 110 fábricas de cocaína entre fábricas y laboratorios y se han aprendido 740 personas implicadas en estos delitos definitivamente estos tres meses ha sido una gestión ponderable sin embargo, debido a los hechos acontecidos y afectos de continuar demostrando la transparencia que caracteriza nuestra gestión y nuestro gobierno se pone a él y a todas las jefacturas de los grupos especiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a disposición para garantizar la imparcialidad y la objetividad de la investigación que se está llevando en curso en el caso que se encuentren responsables de la Comisión de una Falta contravención y o delito serán sancionados conforme corresponde y manda la normativa legal vigente y en caso que se demuestre su inocencia vamos a realizar también la disculpa correspondiente por lo tanto, intruyo públicamente a nuestro General Primero, Álvaro José Álvarez Griffiths Inspector General de la Policía Boliviana que se realice en el marco de las prerrogativas institucionales y en el marco de sus atribuciones y funciones una intervención a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico con acceso irrestricto a la información que se precise procediendo con investigación de todo lo relacionado a este último caso que se hizo público para la cual pedimos también el uso de la prueba del polígrafo al 100% de las y los efectivos policiales que prestan servicios en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para poder detectar si existen algunos elementos policiales que estén cumpliendo contrariamente sus funciones en contra de la Constitución Política del Estado y los valores del pueblo boliviano Todo esto, General, Inspector General deberá realizarlo en un plazo de 15 días y este informe deberá remitirlo al despacho del Ministerio de Gobierno el mismo que será puesto en conocimiento a todo el pueblo boliviano a través de los distintos medios de comunicación De la misma manera, aprovecho la oportunidad de saludar al nuevo Director Interino de esta Fuerza al Coronel José Gregorio Yannis Rivero quien se sustituirá al Coronel Velasco y tiene la tarea de reorganizar el Estado Mayor de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para lo cual exhortamos que en el plazo de 24 horas posesione un nuevo Estado Mayor de esta Fuerza y a las correspondientes jefaturas nacionales los grupos especiales quienes no deberán contar con ningún tipo de antecedentes de ninguna naturaleza Así también, quiero decirle al pueblo boliviano que nuestro modelo de la lucha contra el narcotráfico es ponderado y resaltado internacionalmente por sus notables resultados y es en este sentido y una vez más queda demostrada nuestra eficiencia en la lucha contra este ilícito primero, porque a simple denuncia que se realizaron los operativos correspondientes y segundo, porque a pocas horas de haber conocido a través los distintos medios de comunicación una supuesta filtración de unos supuestos audios en menos de dos horas el Ministerio de Gobierno ya había presentado la correspondiente denuncia penal y la correspondiente denuncia administrativa disciplinaria ante la instancia correspondiente por tanto, estas denuncias ya han sido presentadas ante el Ministerio Público y ante las instancias que rigen la administración y el régimen disciplinario de nuestra policía boliviana por este caso denominado audios para que se investigue a todas y cada una de las personas que se vienen involucradas en este hecho de manera objetiva, imparcial y por supuesto apegada a normas vigentes de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia así también quiero comunicar a todo el pueblo boliviano que como Estado vamos a seguir trabajando con la misma transparencia que nos caracteriza no por una persona se debe enmanchar la imagen de toda una institución policial toda la institución una de las instituciones más prestigiosas que tiene nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y también todo el pueblo boliviano muchísimas gracias